Con el objetivo de establecer los lineamientos generales de coordinación, planeación y participación, además de impulsar el crecimiento económico sostenible del Estado y de los municipios para el desarrollo de las zonas económicas especiales, la diputada Eloisa Berber presentará la iniciativa de decreto mediante la cual se expide la Ley para el Establecimiento y Desarrollo Productivo de las Zonas Económicas Especiales del Estado de Michoacán de Ocampo. La integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local aseguró que la nueva política industrial y comercial de México requiere un instrumento diferenciado como son las zonas económicas especiales que permitan a la economía generar mejores condiciones de inversión y desarrollo de tecnología, que supere el modelo tradicional de manufactura intensivo en mano de obra, que establezca una nueva política de industrialización frente al desafío que representa la competencia comercial de los países que integran la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Berber Cermeño considera que la propuesta sentará las bases para un fuerte y sólido desarrollo que impactará en el beneficio económico regional, estatal y nacional. Al mismo tiempo, colocará al puerto en un medio de mayor internacionalización a través de los 27 artículos y 8 capítulos con que cuenta la iniciativa. Además de enfocar las tareas específicas de cada nivel de gobierno en torno a las zonas económicas especiales y marcar la coordinación y trabajo que se debe hacer en torno al tema, la presente iniciativa contempla lo que la ley federal señala. Finalmente, Eloisa Berber dijo que se prevé la conformación de un Consejo Técnico Multidisciplinario con Autonomía y fungirá como una instancia intermedia entre la Secretaría y el Administrador Integral para efecto de seguimiento permanente a la operación de la misma, la evaluación de su desempeño y coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley, entre otros puntos.